Lovelaibu en 30 segundos. Me llamo Honoka Kousaka, están a punto de cerrar mi preparatoria y voy a formar un grupo de idols que serán más populares que las K-On. Después de muchas aventuras, historias profundas y gran desarrollo de personajes, hemos logrado formar el grupo de idols definitivo, junto con grandes canciones que nunca serán olvidadas en el mundo del anime. Y ya nos cerrará nuestra preparatoria. Ahora nuestro destino, como las mejores idols, es de participar en el Lovelight. Después de viajes psicodélicos, tramas más complejas que evangelio, memes sobreexplotados hasta el cansancio, enemigas de relleno y afirmar el mito de que Lovelight te reduce al neper, al fin ganamos la competencia absoluta de Skull Idol. Nuestros sueños se han cumplido y es tiempo de hacer exactamente lo mismo en la tercera temporada, pero con diferentes personajes.